Aleluya, eres Santo Señor, eres Cristo Sagrado y Dios, Tú eres Santo Señor, Aleluya. Tu rostro buscaré, en Tu presencia estaré, de postro ante Ti derramaré mi corazón a Ti, Señor. Conmigo tu corazón, de Tu amor es mi canción, un punto para Ti de gratitud y adoración a Ti, Señor. Tú eres Santo, Santo, Santo eres Tu Señor, justo, justo, justo eres Tu Señor. Tu palabra amaré y Tu voz escucharé. Me rindo solo a Ti, bendeciré, exaltaré, Tu nombre. Tú eres Santo, Santo, Santo eres Tu Señor. Digno, 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 digno de adoración. Digno, digno, digno eres Tu Señor, digno, eres digno, digno de adoración. Digno, 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 Gracias por ver el video.